¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Mierda! Aquí lo voy corriendo, vale. ¿Sabéis por qué me ha visto? Porque no es que me haya visto este... este guardia al que le he tirado yo el jarrón para distraerles. ¡Me ha visto el otro! Vamos a hacerlo de otra manera esta vez. No sé si tengo preparado el jarrón. Simplemente tengo que tirar... a ver si yo tengo que pasar por ahí... me tengo que quitar a este... para que el otro no llegue. Vamos a probar a hacer el lanzamiento. Simplemente ahí. ¡Eso es! Solo sale esta vez. ¡Genial! ¡Hala! Ahora lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que el otro guardia que había antes... puede ser que esté por aquí, ¿eh? ¡Los guardias! Vamos por aquí... A ver... Ahí arriba hay algo... otro guardia... ¡Uf! Y aquí otro... ¡Uf! ¿Cómo está esto de guardias? Vale... Y yo tengo que pasar por ahí. Muy bien. Pues vamos a coger... el jarroncito... No, el jarroncito no. Necesito... piedra. Roca, vamos. A ver, ¿por qué no me deja...? Por ejemplo, me tengo que acercar. Vale... A ver si los puedo distraer. Ahora sí. Desde aquí sí puedo. Vamos a esperar a que se dé la vuelta. Para que no vaya de dónde viene el lanzamiento. Lo que pasa... A ver... A ver... Es que lo he hecho mal... Porque tenía que haber dado la orden al niño para que se metiera por el agujero. ¿Verdad? Bueno... Pues vamos a... deshacer lo que hemos hecho. Coge eso... La pala... Vale... Vale... Madre mía... Pero qué ciego está el guardia. No lo ha visto, tío. Claro, yo pensé que con eso daba la orden. Madre mía, qué ciego está el guardia, chaval. Ha sido estalló el juego, eh. Me tenía que haber descubierto ahí. Ahora me toca a mí, ¿no? Vale... Venga... Perfecto. Muy bien. Bien hecho. Jarrón llevo... Cuidado. ¿Qué es ese ruido? A ver... Ah, es que hay un guardia ahí, ¿eh? Pues no me ha visto de milagro. A ver si tiro... Es que no sé muy bien para dónde tengo que ir. A ver... Imagino que lo que tengo que hacer es distraerle yo a avanzar por ahí. ¿Vale? Pues vamos a lanzar un jarrón a través del agujero. Eh... Eh... Eso, date la vuelta. Muy bien. Venga, por ahora vamos avanzando. Han bloqueado la entrada a la granja. No hay ningún vehículo que pasará por aquí debe ser detrás y fugir. ¿Quién es a quién exactamente? Un gamin de cinco años, Hugo de Rune. Buscan al niño, sí. ¿Es que él habla de mí? ¿Y por qué? ¡Shh! No, no es el gran... El de la guerra por por de los grandes vivos. Es imperativo. El señor Nicolás tiene sus órdenes del gran aquisitor. Órdenes directas del gran inquisidor. Vale. ¿Se quedan ahí? ¿Puedo pasar? Vale. Perfecto. Quietecitos, eh. Vamos a ir escondiéndonos un poquito por aquí. Vale. Sigue ahí, de espaldas, ¿no? Vale. Vamos a ir por aquí, rodeando un poco para que no nos vean. Vale, escordé él. Vale. A ver. ¿Qué? Cuidado, cuidado. Que desde ahí nos ve. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo pasar ahí? En el agua no creo que me pueda meter. O sea que solo puedo pasar por ahí. Vale. Vale, él baja. Y continúa hasta ahí. Ahora, cuando se dé la vuelta es cuando tenemos que salir. A ver. Vale, que no nos dé la luz. Eso es. Bien. Cuidado, otro guardia ahí. Y no hay nada para distraerle a este, ¿no? Vale, cogemos eso. Un jarrón. Por aquí, despacio. ¿Cómo está nuestro amigo? Vale. Vale. Tenemos que pasar por ahí. A ver. Sí, porque no hay otra forma. Hay que tirar un jarrón. Eso es. Date la vuelta. Bien. 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 Por ahora bien, chavales. Cuidado. Escóndete aquí. A ver. ¿Qué pasa? ¿Que hay otro guardia ahí o qué? Vale. Todo tranquilo, ¿no? Vale. Vamos al banco de mejoras. Venga. Venga, vamos a hacer la bolsa de munición la mejora. No está mal. No está mal. No está mal. Venga, vamos agachaditos. Que hacemos menos ruido. Vale. Mirando bien. Por aquí veo que no hay nada. Vale. Parece que está todo tranquilo, ¿no? Venga. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me buscas? Sí, la verdad es que no sabemos por qué le buscan al niño. Lo descubriéramos. Imagino. que van a hacer mal. Ellos no van a atrapar. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Mira. Parece que el chavalín ya está contento. Hugo. Hugo. ¿Dónde se mete? Hugo. ¡Qué tonto! Por ahí no hay nada, ¿no? No son buenos tiempos para andar con bromas. Para ello, guardia. Y dos ahí también. Y en... ¡Anda! Entre las flores, entre los arbolillos esos también. A ver si nos enteramos de algo que dicen los guardias. Ahí en esa casa seguro que hay algo para coger. Vamos a ver un pequeño rodeo. Cerdos. Yo no sé si... ¿Qué pasa si me acerco? Hay animales. Si no se asustan, no debería pasar nada. Pero si se asustan, a lo mejor atraen... Perditos. Mírala, ahí no hay subida. Qué cachona. Venga, sube. Vale. A ver si aquí hay algo interesante. ¿Esto qué es? Uy, sí que hay cositas aquí interesantes. Cuadro y cordel. Vale. Veo el jarrón. Mira, salimos por aquí. Vale. Vale. Vale, no tengo ningún indicador de para dónde tengo que ir. ¿Vale? Solo sé que a ese me lo tengo que quitar del medio. Méterme allí. Vale. No pasa por aquí. Eso es. Date la vuelta, chaval. Cuidado. ¿Me ha visto? No me ha visto por los pelos. Muévete, muévete. Aquí no debería verme. Vale. Uh, uh, uh. Por los pelos. No me había fijado que había otro guardia ahí, eh. No me ha visto por los pelos. Vale. A ver. Vamos primero a ver qué va a hacer ese de ahí. Porque como se vuelva para atrás... Vale. Está hablando con el otro. Genial. Ahora es cuando debería aprovechar. Buen thinker. Navarro y 2011. Me ha visto nada. Ya estoy sentenciando nada. No me ha visto nada. No, no, no. No, 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 no. vamos a repetir la jugada vamos a ir por aquí sin gastar nada vale, sube, perfecto nos llevamos el jarrón y aquí había un cofre de estos que tienen cosas tiene cordel y cuero vale venga, sube sube, Hugo vale ese es el guardia de antes vale se va para allá, ahora es cuando he quedado de lanzar el jarrón eso, vete a hacer puñetas a ver vale, pasamos antes de que haga la ronda vale y ahora vamos a, a ver, espérate ese es el que me preocupa claro, es que hace la ronda haciendo la ronda como como ha hecho antes es como mal descubierto vamos a esperar a que pase eso es eso es eso es vale rápido tenemos que ser rápidos rápido cógelo atrás atrás bien cuidado hay tres guardias a ver espérate voy a probar a lanzar con los dos guardias eso es y los dos para allá investigar deboa la atención perfecto a ver si me da tiempo perfecto vale a ver ahí no hay nada ahí hay una verja por ahí no voy a poder pasar más guardias a ver este da la vuelta no llego desde ahí no llego está de espalda no me debería ver vale ahí puedo tirar para que ese se vaya pero y aquel de allí a ver si desde aquí llego a ver no Hugo ponte bueno a Hugo yo creo que no le ven a ver mira se ha movido este y ahora rápidamente tiramos otra ahí perfecto es que tirando piedras para desayar a todos los guardias vale hemos pasado bien a ver ahora ahí tenemos un cubo que le podemos meter con la piedra me imagino vale tenemos un guardia ahí y otro ahí yo diría que los que llevan antorcha ahí un poco más de armadura son más espabilados que los otros mira si esta de espaldas podría pasar a ver cuida que se da la vuelta que la liamos que la liamos vale solo hay que disaer al de la pala aunque podría pasar por allí pegado lo que pasa es que está ese otro allí que me podría ver toma date la vuelta campeón tira para allá y ahora voy a pasar yo despacito vale y voy a coger el jarrón que si viene un jarrón ahí me lo llevo vale este a lo mejor si pasa puedo pasar yo sin que se dé cuenta vamos a esperar a ver que hace a ver porque tirarle el jarrón no le voy a hacer nada más lleva casco o sea que ahora se queda parado el condenado como sabe que hay alguien cerca y se queda parado se queda parado a ver ¿te das la vuelta o no campeón? pues nada te tiro un jarrón para que te vayas a hacer puñetas a ver a ver contra la pared va a hacer más ruido yo creo que le va a distraer más no ¿no se ha dado cuenta del jarrón? he pasado que era lo importante vale a ver aquí no hay nada espacio por aquí ¿no hay guardias? no vale venga sube no bajemos la guardia ¿de tirar? ¿qué ocurre? ¿de tirar? ¿ha dicho? a ver ¿qué pasa? son esos extraños dobles de cabeza que le das al niño ¿qué pasó a las as? ¿qué pasó a la guardia? ¿qué se hizo suma? la guardia es el que le das al niño ¿qué pasó a la guardia? ¿qué pasó a la guardia? Ha dicho que por lo menos podía verla. ¿Por qué Amicia no podía ver a su madre? Me ha dejado pillado eso. Imagino lo descubrimos más adelante. Es el molino. Estamos casi. Mira el molino. ¿La aurontus va a enfermar? ¿La aurontus va a enfermar? De acuerdo. Es verdad que es peligroso. Pero a veces es bien. ¿Vas a ir mejor un día? ¿Son animales muertos? ¿Y qué ha pasado aquí? Vamos a tener que ser muy prudentes. Es mejor que te descanse, Hugo. Uh, aquí va a haber ratas. Porque ha anochecido o está anocheciendo. Está muy gris el cielo. Espacio. A ver, voy a bordar el charco si puedo. No sé si debería dejar al niño aquí, por si acaso. Uf, no sé qué hacer. Venga, vamos. Hacia la antorcha. Vale. Sin paso, me jala. Vale. Pues es evidente que el niño se tiene que quedar aquí. Yo tengo que hacer algo para distraerlas. No hay palitos por aquí. Para hacer una antorcha. A ver, si me muevo para acá, viene. No, de ahí no pasan, ¿no? Vale, necesito encontrar algo por aquí. ¡Vaya! La noche les hace salir. Se me están cerrando caminos. ¿Es que no hay un triste palo de esos por aquí? Vale. Si paso rápido. No me cogen, no me cogen, no me cogen. Vale, bien. Ahí no llegáis. Tengo que hacerme con una antorcha, ¿vale? Ahora, venga. Tranqui, tranqui, tranqui. Vale, es que yo creo que me lo tengo que traer poco a poco. Vale. Es que no sé qué pasa si le doy a seguir. A ver, tengo que distraerla de alguna manera. No puedo tirar. A ver, no hay nada para que yo pueda golpearlas, para que las aleje. A ver. Es que no sé, voy a probar a tirar una... Es que no voy a hacer nada. Mira, la condena esa. Ha salido ahí. Si le doy a seguir, le van a coger al niño, ¿no? Le cogen, le cogen. No, no, no. Joven, para acá. No, se lo tome. Vale, quieto, quieto. Vale, vale, vale. Joder, joder. Los dos no podemos ir, ¿vale? No hemos ido. Quédate aquí. Paso yo corriendo. Y no hay nada que pueda coger yo aquí. Ah, mira, aquí. Alcohol. No, pero esto no me vale para nada. Venga, ahora. Hugo, rápido. Corre. Vale. Espacio. Vale, bien. Ahora, petecito aquí. Voy a pasar. Uf, este trayecto es más largo todavía. Hay que rodear todas esas zonas y llegar hasta ahí. Venga, vamos. Tranqui, tranqui. Ya lo sé que necesitamos fuego. No, no, no. Hugo. Venga. Vale, tranquilo, tranquilo. A ver. Necesitamos fuego, ha dicho. ¿Dónde cojo yo un palo de esos? A ver, si es que no lo he visto y lo hay por aquí. Hay cadáveres, pero no veo que tengan nada, ¿no? Vale, yo creo que a lo mejor podría pasar con Hugo. A ver. Vale, pasamos, 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 pasamos. Bien, tranqui. Vale, venga, ahora. Vamos. Vaya. Eso sí que no contaba con él. Vale. Vamos a ver. No puedo tirar. Ha dicho arriba hay fuego. ¿Arriba dónde? Sí, arriba hay fuego, pero no tengo... Para hacer nada. Joder. No puedo pasar, ¿eh? ¿Puedo quédate ahí? Un momento. Es que si pudiera golpearle, a lo mejor la ha tirado a lo que sea, pero no. Arriba el fuego, de hecho. A ver, vienen. No, se han quedado ahí. Tengo que hacer un rodeo, ¿no? Es que no sé si tengo que ir sola o con el niño. No, eso no lo puedo hacer. Vale. Lo que puedo ir con él, ¿eh? Ven, ven. No me queda otra. ¿Ya ha ido el rodeo? No, me cogeron. Así no es, chicos. Tengo que pasar con ella. ¿Vale? Tengo que pasar con ella porque... Vale, esto ya ahora lo vamos a hacer mucho más fácil porque ya no lo conocemos. Vale. Espérate, espérate. No te metas ahí. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Bueno, de ahí yo creo que puedo pasar. Yo creo que también puedo pasar así. No me llegan a coger. Vale. Lo he hecho aquí. Ah, mira, si puedo correr con el niño también. Venga, vamos. Ata pastillas. Tú corre. Vale, hemos llegado. Al final era más fácil lo que parecía, ¿eh? A ver, ahora sí que lo hemos liado. Mira, creo que no lo salgo. Creo que sigue bien. ¿Y ahora qué? Ah, mira. Vale, te he visto, te he visto. Ahora, hacer puñetas las ratas. Madre mía. Todos los cadáveres. Bueno, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Venga, avanza. ¿Qué pasa? Uh, las que vienen. Vale, estoy viendo allí que hay un caldero para encender. Ajá, por fin. Por fin. Vamos a hacerla retroceder hasta sinvergüenzas. Rápido que me quedo sin palo. Sin palo. Hay que ir hasta allí. Bueno, no es un caldero. Es como una fuente... Una antorcha. Corre. Bueno. Vale. ¿Sabéis cuál ha sido el error que he cometido aquí? Que la... El palo hay que encenderlo... En la última de las antorchas. Vamos a tirar. Vamos a tirar. No pasará. Vamos a pasar corriendo. Y en vez de encender el palo en esa antorcha, que ya gastamos algo. Me lo llevo. Y lo vamos a encender en esta antorcha. Con lo cual, nos dura más tiempo. Eso es. Ahora. Vamos. Ahora sí que vamos a llegar de sobra hasta el sitio. Que hay que pensar muy bien donde enciendes también la antorcha, ¿eh? Es otro de los puntos fuertes que tiene el juego, ¿eh? Eso es. Vale. Y de ahí tengo que llegar allí. Pero tengo que atravesar... No puedo pasar por la zona roja esa, porque se quedan como embarrados los personajes. Vale. Vamos. Fuera, fuera. Gira, gira un poco. Vale. Amigo, esto se puede empujar. La vamos quitando del medio. Fijaos que montaña de cerdos muertos, ¿eh? Para contener a las ratas. Buena idea. Aguanta, Hugo. No puedes pasar. No puedes pasar. No puedes pasar. A ver. Eso es. Se pasa corriendo por si acaso. ¡Oye! ¡Lorentius! ¡Shh! Hugo. ¿Y si no era no Laurentius? ¿Eh? Claro. Perdón. Eso es. Llegar a la granja. Bueno, aquí hay muchos sitios por donde mirar. Parece que no hay enemigos. ¿Vale? Nos podemos relajar un poquito. A ver. Vamos a empezar abriendo por aquí. Vaya. Tenemos que entrar de otra forma. Robemos un poquito. A ver. Un cerdo vivo. Anda, un caballo. ¿Qué bonito es el caballo, eh? Vamos, Hugo. A ver si por aquí hubiera algo interesante para coger. Nada. Nada por ahí. A ver esta puerta. Cerrada también. Eh, ahí hay una ventana. ¿Puedo entrar, Hugo? Venga, entra y abre la puerta. Vale, tenemos un banco de trabajo ahí. Huele raro. Una voz. Alguien está tosiendo. Anda, mira, jamones. No sabemos quién puede ser, eh. Despacio. Ah, no hay nadie aquí. Será entonces la voz vendrá del piso de arriba. Vale. Hay una puerta. Y parece que no hay nada más, ¿no? No, hay otra puerta aquí. Venga, esta misma. Mira. Coge, cógelo. Ocho de diez. Una cama. ¿Y eso qué es? Ese dibujo. Vitriolo. Vitriolo. De la verbiatura latina, vitriol, visita interior a terrae rectificando invenies occultum lapidem, que significa visita al interior de la tierra y al rectificar lo que encuentres en él descubrirás la piedra oculta. Esta máxima... Vaya, espérate que le da si quieres. A ver, espérate, ¿cómo se pasa? Ahí. Esta máxima resume toda la filosofía alquímica, basada en el estudio de la naturaleza fundamental de los elementos que nos rodean y cómo estos se transforman. Estas iniciales también dan nombre al ácido sulfúrico que se utiliza para modificar la sustancia. Muy bien. Vale, ahora vamos por aquí. A ver si la voz que hemos oído antes viene de esta habitación. ¿Quién eres? ¿Maitre Laurentius? No se acercan. Él es contagio. Hugo. ¿Es tú? La Inquisición es venida. Nos hemos perdido todo. No he podido hacer nada. Yo... Yo entiendo. Están venidos a buscarlo. Hay un mal. Un mal ancien. En el sangre de tu familia. En tu sangre. Tu madre y yo. Ellos intentan de freinar su progresión. Pero desde la brisure, el proceso... Accélere. No. Tu dois... Le proteger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont... Dangereux. Mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse... De le traquer. Nous devons disparaître. Il faut... Aller... Aller au... Château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'Inifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seuls maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Inifère. Ça nous protégera d'Era. Viens, Hugo. Je ne veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la... Bueno, me gustaría saber que sera el... Ignifier. Y al chico este, Lucas... Le aprendi, le veo muy decidido. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bueno. Vamos a seguirle. A ver dónde vamos. Vaya. Vaya. Genial, han entrado, ¿no? Vale, veo jamones por allí. Vamos a tirar jamones. Uno por allí. A ver. Lo que pasa es que el jamón... Debería haber... Deberían haber acudido. A ver si es que tengo que derribar los dos. Venga. Ah, vale. Vale, espérate. Hay que romper el farol... Porque si no, nos acercan a los jamones, claro. Eso sí. Ahora... Ahora se supone que podemos pasar. No empecemos, Hugo. No empecemos. Hugo, vamos. Uy, el caballo... ¿El caballo? ¿El caballo dónde está? ¿Estaba ahí? No, ¿dónde está? Espérate, que estoy yo perdido. Ah, el caballo está ahí. Vale, vale. Ya se lo han comido. Venga. Vamos al establo. Bueno, si tú también estás lleno de ratas. Tranqui, tranqui. No te vamos a hacer todo. Vale, vamos a pensar a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Tranquilo. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos un cofre, para empezar. A ver. ¿Qué hay dentro? Salir. ¿Tengo para hacer alguna mejora? Ah, bueno, si no tengo el banco de trabajo. De trófono no. A ver, pues. Vale. A ver, si salto... Se me van a tirar como alimañas, que son. Vale, hay que disparar a algo. A ver. Y no veo nada colgando del techo, ni nada. Allí hay una antorcha, ¿vale? A ver. Me he quedado más por aquí, ¿no? A ver. Carne. ¿Viva o muerta? Uf, pues el cerdo. Hay que utilizarlo. A ver, ¿esto qué es? Van a sacrificar el cerdo, para se lo comer a la rata y poder pasar. Joder. Es crudo el juego, ¿eh? Tiene... Tiene montados los crudos, ¿eh? Voy a cerrar, he dicho. A ver. Tierra. Vale. Una escalera. Vamos, Hugo. ¿Subes o no? A ver. Venga. A ver. Este se va a su bola, ¿eh? Pues porque lo que van a hacer no es muy ético, que digamos. A ver. A ver. Imagino que hay que abrir la valla para que las ratas vayan a comerse el bicho. Apagando los faroles. Una para los faroles, yo creo que no es más. Uno fuera. Uf. La verdad es que es un momento un poco crudo, ¿eh? Pobre celdo. Adiós. Por favor, Hugo. No había otra opción. Venga, hay una trampilla en el suelo. ¿Será por ahí? Sí. Además, tenemos un farolillo que aquí las ratas no se acercan. ¿Dónde vas? Ven para acá, anda. Vale. Lucas. A ver, ¿qué no va a ser así? Alcohol y azufre. Vale, el alcohol ya lo cogió. El azufre. A ver, ¿esto qué es? Nada, ahí nada. ¿Qué tan ala? Está Nalita por aquí hoy, chicos. A ver si esto se la azufre. Nuestro son rocas. La azufre a lo mejor está aquí dentro. Vale, azufre. Voy más hasta arriba. A ver, vamos a dar los ingredientes a Lucas para que haga sus historias. Ahora puedes fabricar el lindifier. Mantén pulsado R1 para abrir el menú de selección. Mata a los enemigos y los golpeas en la cabeza. Usa R para seleccionar el lindifier. Ahí. Y mantén pulsado R1 para fabricarlo. Ah, mira, puedo hacer. Vale. Apúntala para esas. Vale. Prende fuego. Alquimia. Bueno, llámalo a las seis si quieres. Vamos a decir que tú has herido de tu madre. ¿Sabes lo que? Puedo enseñarte cómo crear otros proyectiles. Eso nos será útil. ¿Volontía? Gracias. Me he terminado mi melange. Vamos a volver a ver a Laurentius. Amicia, te deberías pasar de frente. Vale. A ver, Hugo, a ver. Vamos por aquí. Sube. Eso es. Vale, pero no pasa nada. Tenemos el lindifier. Vale. Vale. Y ahora, por aquí hay algún sitio. Joder, el cerdo. No han dejado ni las listas. Vamos. Por aquí. Venga, te sigo, Lucas. Puedo ir a las ratas que... No, no. L'oranthus. Je vais dégager un chemin. Vale. Yessus. Je passe devant. D'accord. Hemos un poco de fuego, ¿verdad? ¡Lláste-me! Hugo, escucho... Muy pronto... ...me gustaría decirte... ...no. ¡No! ¡Libertad,ший! ¡Libertad,média! ¡No, no! ¡Vete, tío! ¡No nos삶as! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pasar rápidamente! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Incendiendo los pajares! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡El aspa del molino! ¡Ese es nuestro objetivo! ¡Falta la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! 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 ¡No es! ¡Corred! ¡A la luz! ¡Ah! 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 Oui. C'est quoi cette chose ? Dans son sang. Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang du go. Mais... Qu'est-ce que ça va lui faire ? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo. Réveille-toi. Allez, Hugo. On va marcher. Ça va te réchauffer. Au suivant le duc. On devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit ? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles ! Que grazie, son leio. Bueno, chicos... Pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? El capítulo del aprendiz. Me están cantando el juego. O sea, cada capítulo que avanzamos más en la historia... Me va gustando... Un poco más. Hoy... En el capítulo que hemos visto... Ya nos han cazado varias veces con el tema del sigilo. hay que pensar muy bien los movimientos que hay que hacer solo digo eso, por mi parte nada más agradeceros que os habéis pasado a echarle unos minutillos mandaros un saludo nos seguimos viendo por el canal, ya sabéis nuevo capítulo, espero, mañana de A Playtale Innocence, juegazo me está encantando, cuidaros mucho